El documento técnico que lo voy a presentar en sesión de consejo para el día miércoles y se ha aprobado el aforo al 100% para que nuevamente toda la economía se reactive. Hola, bienvenidos. Comenzamos. Información en vivo desde la sede del Ministerio de Cultura aquí en San Borja y el que el Ministro de Salud Hernán Condori junto con el Ministro de Cultura Alejandro Salas supervisaron el proceso de vacunación contra la COVID-19 a niños menores de 5 a 11 años. El titular de la cartera de salud Hernán Condori manifestó que el proceso de vacunación de primera y segunda dosis a los menores continúa pese a que días atrás el MINSA emitió un comunicado asegurando pues que se iba a priorizar la vacunación de la segunda dosis a los menores. Para más detalles, escuchemos su declaración. ...al lugar de los hechos donde usted me está diciendo para ver el tema, porque acá les he dicho que ustedes son mis ojos y oídos. Apenas hay algo, voy a corregir inmediatamente. Estamos vacunando a todos los niños. Hay dosis. Es abierta la vacunación. O sea, se tiene que lograr vacunar a todos nuestros niños. ¿Para qué estamos acá? Estamos acá para poder vacunar a todos nuestros niños. El objetivo es que nuestros escolares inicien sus clases presenciales. ...revegó que la vacunación a los menores es un compromiso del Estado para el retorno a clase. En otro momento, también el ministro Condori aseguró que este miércoles en Consejo de Ministros va a llevar un documento donde él va a proponer que el aforo sea al cien por ciento, pues esto ayudaría a que la economía se reactive pese a que estamos en plena tercera ola. El documento técnico que lo voy a presentar en sesión de consejo para el día miércoles y se ha aprobado el aforo al cien por ciento para que nuevamente toda la economía se reactive. Creo que durante estos dos años se ha mermado la economía por esta pandemia y el analizarlo y aperturar el aforo al cien por ciento creo que va a favorecer a todo el comercio, a todo el turismo.